En nosotros no nos es extraño porque tenemos un reconocimiento permanente por Luis a través del Centro de Estudios Regionales, allí trabajamos siempre bajo la educación de Macaya. Bueno, hay diferencias que se dan en los partidos que a veces se traducen en estas mezquindades y no se lo ha reconocido lo suficiente. Bueno, me parece que es un buen camino que el justicialismo de Tandil con sus nuevas autoridades ahora emprenda por esa vía el recordar a los compañeros que tanto hicieron por el peronismo local. Por el peronismo local y ocupando cargos, en realidad cargos públicos, cargos de relevancia. Sí, claro. Luis fue un hombre que ocupó cargos públicos los últimos 10 años, aunque su vida política había nacido mucho antes aquí mismo en Tandil, en cercanías de lo que era el cristianismo, que había empezado a trabajar con muchos jóvenes. Allí había una suerte de comisión de jóvenes que trabajaba en temas sociales. Y Luis se había forjado ahí, después se acerca al peronismo y obviamente cuando llega fue senador provincial primero, diputado nacional después, vicegobernador y diputado nacional nuevamente. En 10 años hizo esa violenta carrera ocupando cargos. Antes lo había hecho como militante y trabajando en toda la provincia. ¿Qué resaltar de su figura? ¿Qué contarle a las nuevas generaciones del peronismo? Bueno, que siempre, lo dije recién, Luis era un hombre absolutamente abierto, un hombre que escuchaba a todo el mundo. No se enojaba ni cuando lo querían hacer enojar. Era un seductor, era una persona que era capaz de seducir a todo un auditorio porque se tomaba todo el tiempo necesario para que se comprendiera que era lo que quería transmitir. Y así como era de seductor, era de enamoradizo. Se enamoraba de su locutorio y después las charlas se prolongaban por mucho tiempo porque él se quedaba hablando con cada uno de los que estaban presentes. Era una figura que le dedicaba cada hora y cada minuto a la vida política y hacía todos los esfuerzos que fueran necesarios para que el peronismo cambiara algunas actitudes, se democratizara, se abriera mucho más al conjunto de la sociedad. Eso es el ejemplo de Luis. Y primero porque fue un amigo, lo recuerdo como un político capaz, inteligente, sin soberbia, una persona muy abierta. Yo tuve la suerte de compartir muchos momentos con él en reuniones que hacíamos clandestinas en la época de los militares. Y bueno, yo creo que este tipo de homenaje a un vicegobernador de Tandil y de la democracia, yo creo que uno como radical también, sabiendo que está frente a otro grande, al monumento de Juan Carlos, yo creo que tiene que estar presente. Por Luis María, que fui alguien que conocí bastante, por la democracia y por una obligación moral que creo que tenemos que tener los políticos. Y mirando hoy a la dirigencia más joven, ¿qué cree que se le puede aportar desde estas historias, desde estas figuras como la de Macaya? La figura de los grandes políticos, yo vuelvo a insistir, voy a nombrar también a Macaya, a Pugliese, yo creo que son los ejemplos que hoy están faltando en la política para los jóvenes. Cuando uno ve que debaten 150, 150 mil pesos de sueldo y no les alcanza, a mí se me cae la cara vergüenza. Porque por otro lado pedimos sacrificio a los jubilados, a los maestros y los que tienen que dar el ejemplo, dan un mal ejemplo. Esos gestos para la juventud yo creo que no sirven. Entonces, hay que volver a los viejos políticos que tenían vocación de servicio y que demostraban que el interés no era el sueldo, sino el mejorar la calidad de vida de la gente del lugar que ocupaban. Gracias. 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 Gracias.